Muchísimas gracias. Vamos a dejarlo aquí. Yo me estoy poniendo morado, Susana. Vamos a dejarlo aquí, pero antes, a mí me gustaría que vierais una cosa, porque si bien hace poco hablábamos de lo que era la domótica, la robótica, ¿verdad?, en las casas que podíamos hacer, subir las personas, encender las luces, cosas así sin movernos, con simplemente un teléfono móvil, ahora han desarrollado otra cosa. Se llama concepto, el concepto se llama hogar digital y consiste en robotizar y domotizar toda tu casa para poder solventar cosas, además de las comodidades, como eso, encender las luces, también solventar una alarma, una emergencia, como puede ser de fuego o una inundación que nos ocurra en nuestra casa. Bueno, pues hemos estado con ellos en el campus de Viesquez y nos lo han explicado con una demostración, con una demostración, además, en la que era de verdad que la casa se incendiaba y que la casa se inundaba. Atención, porque esto es muy importante y ojalá algún día estos robots que nos presentan puedan hacer pinchos tan ricos como este. De momento, solo nos pueden hacer más cómoda la vida. Nos vemos. Cada vez más cosas cambian en nuestros hogares. Alguien se imagina o recuerda cuando no existían los timbres, los teléfonos o los televisores. Habría más silencio, sin duda, pero las nuevas tecnologías proporcionan comodidad y unidas a la domótica y a la robótica se traduce en calidad de vida. Esto es lo que nos intentan mostrar en el campus de Viesquez de Gijón, donde profesores y alumnos nos enseñan un nuevo concepto, el hogar digital. Aquí tenemos una interfaz en el que hemos puesto en la parte izquierda de la pantalla. En este caso estamos utilizando una pantalla táctil de PC, pero podría ser cualquier otro dispositivo móvil. Vemos un poco el plano de la vivienda y las diferentes funcionalidades que tiene, luces, calefacción, persianas y demás. Por ejemplo, podemos actuar sobre un control del riego del jardín o podemos actuar con el tema de las persianas y poder, digamos, subir o bajar las persianas según nos interese y, bueno, manejar un poco lo que es la vivienda desde aquí. Adicionalmente, bueno, esto es una cosa que en su momento se le dotó al piso, aparecen las imágenes en las que podemos vernos nosotros, pues de una cámara web que, digamos, a través de una IP externa, pues podría tener también control de la vivienda con acciones e imágenes. Y pues está muy bien, la verdad, que estos serían para esos diarios que necesitamos, pero también para emergencias, situaciones peligrosas en las que no queremos que ocurran pero que a veces ocurren. Sí, evidentemente dentro de la vivienda una de las posibles funcionalidades que nos cubre la domótica y el hogar digital es lo que se pueden denominar alarmas, ¿no? En este caso, pues nosotros aquí vemos la posibilidad de tener alarmas de inundación, alarmas de fuego, alarmas de humo y alarmas de intrusos y aquí, pues tenemos activada ahora mismo la alarma de inundación, ¿no? Entonces lo que podemos hacer, pues es generar una posible inundación y esto lo encadenaremos un poco con la parte de robótica de servicios que también es objeto del máster para ver que independientemente que la casa por sí sola, digamos, realiza las acciones oportunas como es cortarnos el agua si hay una inundación, pues podremos a través de dispositivos móviles, en este caso desde fuera de la vivienda, pues hacer que un robot sea capaz de transmitirnos imágenes o de moverse dentro de la vivienda para tratar de ver qué es lo que pasó. José, con este smartphone que tienes en la mano puedes controlar el robot y así averiguar qué es lo que está ocurriendo en casa sin estar dentro. Sí, efectivamente, nosotros en el momento que salta la alarma podemos mover el robot por la casa, ¿vale? Entonces con esto podemos ver cómo hay una inundación en la cocina, ¿vale? Que está saliendo el agua y por eso ha saltado. Con esto podríamos ver la alerta, incluso, pues a ver qué podemos hacer si tenemos que cortar el agua, como sería en este caso. Sí, automáticamente se corta, en el momento que salta la alarma automáticamente se corta la emisión de agua en toda la casa, sí. Bueno, y ahora nos encontramos en otra sala donde se encuentra parte del material que van a utilizar las personas que hagan este máster para aprender esto. El Mudena es una de las profesoras y a mí me gustaría que nos explicaras un poco para las personas que están viendo esto en casa y que les ha encantado la casa robótica, la domótica y que quisieran apuntarse, ¿qué crees que ventajas les puede traer? Bueno, empezamos con hogar digital, domótica, luego tenemos una parte, un bloque de robótica de servicios, después también tienen una parte de reglamentación, legislación, porque últimamente se han actualizado las leyes al respecto y luego profundizamos ya un poco más en desarrollo robótico, en temas de programación, ingeniería de software, para acabar con un tema de gestión de proyectos. Son todos los temas básicos lo necesario, yo creo que el temario es muy completo y no solamente son temas de domótica, sino también de robótica de servicios. Y se realiza en Mieres el máster y todavía quedan plazas, ¿no? Quedan las últimas plazas, estamos en los últimos días de preinscripción y todavía quedan plazas, sí. Bueno, para si alguna persona tiene alguna duda todavía, os vamos a enseñar una prueba de lo que pueden aprender a hacer estos chavales que se apuntan al máster, por ejemplo, en algo que tenemos aquí delante de Mubena. Cuéntanos qué es. Estos son los paneles desmontables que podemos llevar de aquí al campus de Mieres para hacer las prácticas reales porque el máster va a ser todo metodologías activas de enseñanza, que llamamos ahora, o sea, aprender haciendo. No se trata de explicarle al alumno lo que se puede hacer y de explicar todo lo que hay, sino que el alumno aprenda haciéndolo. Por ejemplo, aquí tenemos un pulsador que con un simple pulsador parece un interruptor normal de una casa, se pueden hacer varias funciones. En un solo toque arranco ese ventilador y teniéndolo arrancado, con una pulsación prolongada, enciendo esa bombilla que podría ser un avisador de una alarma. Con un mismo interruptor podemos hacer dos acciones y a la vez apagarlo también, claro. Y apagarlo. Ah, teniendo un rato impulsado, se va apagando la bombilla. Sí, y dándole un solo toque, apago el ventilador. Oye, pues está genial, Mubena. Pues muchísimas gracias a todos por atendernos. La verdad que está muy bien y ya saben las personas que están en casa y que quieren apuntar que corran rápido, ¿no? Las plazas, el plazo de inscripción acaba la semana que viene. Muy rápido. Pues muchas gracias, Mubena. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Nacho.